Dos victorias consecutivas para Norma, para Fox, a pesar de que Shaila inició con 1 a 0 en la pizarra. 2 a 1 está arriba la futbolista mexicana. Veremos cómo le va a continuación en una lucha por la final absoluta y por los 200 mil dólares. Atletas del Exatron listas. 3, 2, 1. Otra lucha entre estas dos mexicanas que ya toman la pista y ustedes en casa. Gracias por el apoyo. Gracias por estas 14 semanas de fidelidad, de entrega, de adrenalina, de sentir la competencia deportiva más feroz del planeta en familia. Porque somos el reality show número uno de la televisión hispana. El show más visto los domingos. 14 domingos de éxito y lo de hoy es avasallante. Y todo esto no sería posible sin ustedes. Shaila con mayor velocidad ha sido la constante. Estados Unidos paralizados en este momento. Disfrutando de esta competencia en Los Ángeles. La afición de Chivas apoyando a Palafox, mientras que en Washington también apoyando a la gimnasta. Chicago, Nueva York, Miami, Dallas, Houston. Una rota para Shaila, una rota para Palafox. Van las dos. Eso. Dos rotas para Palafox. No tan fuerte, no tan fuerte. Va Shaila. Allá. Apunta, apunta Shaila. Apunta, suelta el brazo le dicen a Shaila. Palafox lanza, falla. Tienes dos en frente. Dos rotas para Shaila. Tres rotas para Palafox. A dos de la victoria está Norma. A una de la victoria. Shaila, falla. Dale, dale, dale. Palafox. Victoria para Norma, Palafox. Tres a uno a la pizarra. Y está a dos triunfos de avanzar a la final absoluta a su tiempo. 1'24. El tiro, escucha, el circuito lo está haciendo muy bien. Estás llegando adelante. El tiro se te está viendo arriba. Se te está viendo arriba. Solo ajusta. Solo párate bien. Y ya te enfoca, respira. No, ni volteas a ver ni nada más. Ahí. Va. 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 Quinto careo entre Norma, Palafox y Shaila Pérez a dos victorias. Está para Fox de avanzar a la final absoluta de Exatron, Estados Unidos. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Continúa esta gran final de la competencia deportiva más feroz del planeta. 14 semanas. 83 episodios. Más de 170 horas de emociones. De carreras. De intensidad. Todo con un objetivo. Los 200 mil dólares y el prestigio de ser campeones de la competencia deportiva más feroz del planeta. Esto, 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 esto. Por primera vez en cinco carreras, Palafox va a llegar primero a la zona de la puntería. Pero lo hemos dicho, y en honor a los mexicanos, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y a ver, ¿quién sabe llegar? Y rompe las cinco losas. Tranquilidad, se escucha en la grada de los familiares. Rompe Palafox uno, rompe Palafox dos. Palafox tres. Te quedan dos a Palafox. Shaila ya rompió la primera. Agarra esos cuatro. Apala buscando las pelotas. Shaila lanza. Dos para Shaila. A uno para la Fox. ¡Norma para la Fox con la victoria! Cuatro a uno se va arriba. Y está a un punto de coronarse campeona femenina y de avanzar a la final absoluta. ¡Suscríbete al canal!